La cartilla de lengua mapuche para principiantes fue publicada por los misioneros de la misión neorquin en Neuquén en agosto de 1986. Este es el segundo de una serie de videos donde voy a ir publicando el contenido de la cartilla, de a cinco frases por video. Además, trataré de incluir una explicación muy básica de cada frase, si me parece necesario y si no fue explicada ya en algún video anterior. Primer tema. Conversando. Chem thungu m'lei. N'elai thungu. ¿Qué novedad hay? No hay novedades. Chem thungu m'lei. N'elai thungu. Chum kei mi fau. Chum kei lan. ¿Qué haces aquí? No hago nada. Chum kei mi fau. Chum ke lan. Chum kei mi fau. Chum kei mi fau. Chum kei mi fau. No quiero sentarme. Estaré de pie no más. Chum kei mi fau. No hay no喂. Chum kei mi fau. Ah, chum kei mi fau. No hay no pike. Yo quiero saber mapuche. Algunas aclaraciones. Ngelai quiere decir no hay. No se tiene que confundir con nielai, que significa no tiene. Zungu puede ser un asunto, cuestión, novedad o problema. O sea que es una cosa no material. Entonces tenemos. Zungu, cosa, no material. I, chemken, cosa, material. Chumkeini quiere decir qué haces habitualmente, o sea, de qué te ocupas, porque tiene la sílaba que, que indica habitualidad. En el original lo traducen, qué estás haciendo, lo que me parece que no es correcto. Kepa es un auxiliar o modal que significa querer, pero que no es un verbo, no se conjuga, sino que acompaña a un verbo que sí va conjugado. Por ejemplo, nien, tengo. Kepa nien, quiero tener. Nielan, no tengo. Kepa nielan, no quiero tener. Chedungun es otra forma de referirse al idioma mapuche, además de, por ejemplo, mapudungun o mapuchedungun. Hasta aquí este video. En el próximo, seguiremos con otras cinco frases con el mismo tema, conversando. A you feel me tu faci video, el u fin e tamil like. Chilkantukun e tañi canal me u cai. Peu callal.